¡Ave María! Esto es otro testimonio que dice Cuando lleguen esos días en que estés tirada cual trapo de piso Tengo algo entre mis manos que quiero mostrarte y es sin compromiso Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama Cuando ya la almohada no da explicación Yo tengo la solución ¡Esta es para vos! No estés más caliente que una pava Y te da igual un togo, un poni y un taraba ¡Esta es para vos! ¡Esta es para vos! Si estás deseando ser como una loba Y ya no te alcanza el palo de la escoba ¡Esta es para vos! Y llevátele a incómoda cuota ¡Esta es para vos! Sí, toda, toda, toda ¡Esta es para vos! Lucina como estola en tu hombro Como vos quieras, aprieta por ti y dice ¡Esta es para vos! Si no encontrarás un caballero amable Que te use la vulva pa' juntar el sable ¡Esta es para vos! ¡Esta es para vos! La falta de esa rata te vuelve loca Y los labios te aplauden como aletas de foca Entonces... ¡Esta es para vos! Vampira Láctea ¡Animal! ¡Esta es para vos! ¡Woooh! ¡Wow!